...gran parte del país que han causado la muerte de varias personas en los últimos días, como en Chicago, donde una menor perdió la vida. Rubén Pereidad tiene la información. En Chicago la comunidad aún no se recupera tras la muerte de una niña de 12 años después de que un castillo de nieve que construía se desplomara sobre ella. Pues son vidas humanas, entonces es por cosa de la naturaleza que no lo podemos evitar, pero sí prevenir. Y es que han sido varias las muertes en distintos puntos del país las que ha dejado la ola del frío ártico que desde el pasado fin de semana azotó a más de 20 estados y que ha ocasionado también avalanchas y múltiples choques en carreteras en Nueva York. Para los residentes de este edificio de vivienda pública el sufrimiento es peor, ya que no cuentan con calefacción. Todo es todo un témpano de hielo. Y el frío se va a intensificar según el pronóstico. Entra un frente frío que acarreará una masa de aire ártico. Esa masa de aire ártico podría traer las temperaturas más frías. Lo mejor es no exponerse al frío, pero si tienen que desafiar a estas temperaturas congelantes para ir al trabajo, la escuela u otro lugar, tienen que extremar medidas para protegerse. Expertos en salud recomiendan vestir varias capas de ropa para evitar la hipotermia y proteger las partes más vulnerables que podrían congelarse, como los dedos de las manos, orejas y nariz. Además, es necesario mantenerse hidratado y una buena nutrición. Porque tu cuerpo trabaja más fuerte, el metabolismo tiene que trabajar más para mantener el cuerpo en calor. Entonces esa buena nutrición es súper importante para mantener la buena temperatura del cuerpo. Algo que tiene en mente Juan Diego, que es estar preparado para aguantar más frío. Con la ronquera, medio enfermo, hay que andar bien abrigado para no enfermarse más. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.